¡Kits and Bandai Planabro! Aquí su buen amigo soy Irgun saludándoles nuevamente. Y hoy les traigo una noticia bastante interesante, y de la cual me gustaría platicarles brevemente. Como ya lo pudieron leer en el título, el canal ya cuenta con Patreon. ¿Sabes qué es Patreon? Bueno, te cuento rápidamente. Patreon, o Patreon, como le quieran decir, es otra alternativa para que los creadores de contenido puedan recibir el apoyo justo por su trabajo. Como muchos ya saben, en YouTube la monetización principal viene de los anuncios. Pero honestamente, en canales pequeños, estos anuncios no remuneran lo suficiente. Realmente es bastante el esfuerzo que se hace y muy poco lo que se gana. Y vamos, si bien esto uno lo hace con mucho cariño, también sería justo recibir algo a cambio. Por lo cual, Patreon se vuelve una excelente alternativa para esto. Aquí, los creadores de contenido dan mucho más de sí para sus seguidores. De esta manera, los suscriptores tendrán la posibilidad de apoyar a sus creadores de contenido y a cambio recibirán contenido exclusivo y demás cosas que el creador esté dispuesto a ofrecer a sus seguidores. Bajo este contexto, Blind Android ha decidido abrir su canal de Patreon. Ahora, supongo que te preguntas, ¿por qué deberías estar en Patreon con Blind Android? Como ya lo sabes, Blind Android se especializa en dispositivos Android y recomendaciones. Eso es algo ya muy distintivo del canal. Pero ahora, quiero diversificarme y traer diversos temas que sean del interés de muchos de ustedes. Por lo cual, uno de los principales temas que tengo presente a traer es el de la producción musical. Pero no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con el mundo de la edición. Tanto edición de audio como edición de video. Y estoy dispuesto a compartir todos estos conocimientos de una manera bastante extensa en Patreon. De esta manera, estaría ofreciendo un contenido bastante extenso y exclusivo a cambio de tu apoyo. Aquí, lo único que busco es que se retribuya el esfuerzo. Y tú, te llevarás bastante conocimiento que creeme. No encontrarás en ningún lado. Ya sabes cómo son mis tutoriales. Ya sabes cómo me gusta manejar mi contenido. Y por ende, ten la seguridad de que lo que te llevarás en Patreon es de la misma y mejor calidad. Así que en Patreon, estaré compartiendo todo lo que tenga que ver con producción musical, edición de audio, edición de video y más. Así es. Aquí vas a encontrar diferentes tutoriales exclusivos que no vas a encontrar en el canal de YouTube. Y de igual manera, bastante contenido que podrás descargar para llevarlo contigo. En el aspecto de producción musical, te estaré regalando bastantes tutoriales muy interesantes para que aprendas junto conmigo todo lo que tiene que ver con este mundo. De igual manera, te estaré obsequiando plugins y muchas cosas más referentes al tema. Así que si lo tuyo es la música, ya sea que te guste cantar, tocar algún instrumento, grabar o lo que sea, esto te va a ser de mucha, mucha ayuda. En el aspecto de la edición, te estaré compartiendo todos mis tips y trucos que he aplicado hasta el día de hoy para hacer crecer este canal. Para que así lo puedas aplicar a tus contenidos y tener el éxito garantizado. Pero además de esto, tendrás bastantes cosas interesantes y de entretenimiento que poco a poco te estaré mencionando. Así que ahora, déjame contarte cómo puedes apoyarme en Patreon. Aquí la ayuda se maneja por niveles. Desde el nivel básico hasta niveles más altos en donde los beneficios de igual manera son mayores. Empezamos con el nivel amigo. En el nivel amigo, únicamente por 2 dólares al mes, te estarás llevando lo siguiente. Aquí en la aplicación de Patreon, te van a dar clic en donde dice niveles. 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 Bienvenido al modo amigo. Aquí estarás aportando al canal Blind Android y te estarás llevando contenido exclusivo del mismo. Gracias por tu apoyo. Círculo relleno agradecimientos en los videos del canal. Círculo relleno descarga contenido exclusivo sobre producciones musicales, karaokes y más. Recuerda, esto únicamente por 2 dólares mensuales. Un precio razonable. No hay contratos forzosos ni nada por el estilo. La verdad es que Patreon es bastante seguro. El siguiente nivel es Builder Android. Es decir, el androide constructor. Aquí, además de apoyar al canal, estás pagando por un beneficio más alto. Tendrás tutoriales exclusivos sobre producción musical, edición de video, de audio y más. Los beneficios de este nivel son los siguientes. Eres un androide constructor. Juntos haremos del canal y del contenido algo mucho mejor cada día. Gracias por tu apoyo. Círculo relleno agradecimientos en los videos del canal. Círculo relleno descarga contenido exclusivo sobre producciones musicales, karaokes y más. Círculo relleno accede a tutoriales exclusivos sobre producción musical, donde aprenderás a ecualizar, comprimir y todo lo necesario para producciones profesionales. Círculo relleno beneficios extras. Todos estos beneficios te los llevarás únicamente por 5 dólares al mes. ¿Puede darme dinero? La verdad es que es un precio bastante razonable. Posterior a esto, tengo pensado abrir un tercer nivel que será Android Master. En el cual, además de llevar de todos estos beneficios ya mencionados, también tendrás acceso a los talleres que actualmente imparto. Así como lo escuchaste. Acceso a mis talleres. El taller de edición de video, edición de audio e inclusive el de Reaper. Y todos los demás que vayan surgiendo. Además, ahí podremos tener un contacto directo con live streams y asesorías de Android y otras cuestiones. Pero de todos estos beneficios ya te estaré hablando poco a poco en los próximos videos. Honestamente, pretendo llenar este nivel de contenido exclusivo y bastante, bastante útil. Ya conoces mi trabajo, así que hay garantía de por medio. Así que pendiente y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Así que bueno muchachos, esta es la noticia que les traigo. Ya tenemos Patreon y en verdad, de todo corazón agradecería mucho su apoyo aquí. Ya que YouTube, lamentablemente, no ha sido nada redituable para mí. A pesar de que he hecho grandes esfuerzos en este canal. No me malentiendan, no lo voy a dejar de lado. Voy a seguir trayendo cosas interesantes y novedades al canal. Pero definitivamente sí me gustaría redituar un poco más por este trabajo. Así que por ello traigo Patreon. Y de igual manera, todos los que apoyen al canal mediante Patreon. Se estarán llevando contenido exclusivo que no estará en YouTube. Esa es una de las grandes diferencias por las cuales vale la pena apoyar y estar en Patreon. Así que si tú decides apoyarme, en primera te agradezco muchísimo. Y en segunda, voy a traer bastante contenido interesante. Haciendo que valga la pena que estés conmigo en Patreon. Así que bueno muchachos, aquí les voy a dejar el enlace a Patreon en la descripción de este video. Y en un comentario fijado. Para que pasen y chequen los beneficios y se suscriban. El método de pago en Patreon puede ser por Paypal. Que es bastante seguro. Y de igual manera, con tarjeta de crédito. Y en algunos países, incluso de débito. Vale, de igual manera, estos métodos son bastante seguros. Patreon ya tiene bastantes años trabajando en conjunto con los creadores de YouTube. Y hasta ahora no ha habido ningún problema. Así que pueden estar seguros de que es una alternativa bastante confiable. Así que los que empiecen a suscribirse desde ya. Créanme que en estos días voy a estarles trayendo mucho, mucho contenido. En verdad, o sea, así haya un solo suscriptor. Estaré trayendo contenido para ese suscriptor. Así que espero que me puedas apoyar. Realmente son precios bastante accesibles. Dos dólares, cinco dólares. E incluso el nivel Android Master. Pienso traerlo a un costo bastante, bastante accesible. Por lo que te estás llevando. Así que te agradecería mucho si me apoyas. Y bueno, cuéntame qué te parece. Y de igual manera, los que están en Patreon, mandan. Así que si en algún momento necesitan algún contenido específico, ahí lo estaremos lanzando. Pero de igual manera, pendientes a los próximos videos. Ya que cada vez que hay algo nuevo en Patreon, les estaré mencionando de qué se trata. Para que, bueno, sepan qué hay de ese lado. Así que suscríbanse, les dejo el enlace. De igual manera, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos escuchamos pronto. ¿Puede darme dinero?